A ver Fer, ¿cuáles crees que son los derechos de los niños? Tener justicia, salud, alimentación, derecho a ir a la escuela, exacto. Todos los niños tienen que ir a la escuela, ese es un derecho. Y necesitamos hacer que ese derecho se respete, ¿no creen? ¿Ustedes qué sueñan hacer cuando sean grandes? Maestra de español en una secundaria. Operaciones con robot. Doctora. Experimentos. Turista. A mí veterinaria. ¿Quién se imagina que es una jefa de gobierno? Un presidente. ¿Como un presidente? Casi, tibio, tibio. ¿Quién más sabe? Que se preocupa por la ciudad. La que se preocupa por la ciudad. Que hagan más escuelas para que los niños que no puedan ir, que ya puedan ir. Que haya menos contaminación. Y que todos los niños que están en la calle tengan un hogar. Que les dé techo a todos los que no tienen casa y andan en las calles. Todos nosotros queremos desearles un feliz Día del Niño. ¡Feliz Día del Niño! Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. Por la Ciudad de México al frente.